Hola gente de YouTube, hoy les voy a enseñar el video que me estaban pidiendo casi la mayoría de los comentarios de las carpetas que me estaban diciendo pues yo no entendía que carpetas eran y un comentario me dijo que eran estas carpetas que primero vamos a comenzar creo que con esta si con esta carpeta, bueno yo los subiré en par de los videos y bueno comencemos más tarde, acá lo dejare en línea en la descripción de la descarga acá les dejaron un archivo winrack que tenemos que extraer, osea no todos porque yo hace tiempo cuando no sabía nada de esto tenía que, yo pensaba que, osea, extraerlo todo, pero no, como mi primo sabía más que yo, dije que si se podía y me dijo no, solo uno bueno, acá está bueno, acá está bueno, acá está disculpe por la demora bueno, si ustedes tienen una segura hace click y hacerle aquí y también funcionaría, pero yo lo arrastro así para estar más seguro y también les recomiendo que descarguen esto porque si su led es un poquito más alto o no sé, no sé tanto de eso, pero yo le he leído así que si no es alto no puede funcionar creo en mi opinión bueno, si que les recomiendo que descarguen el instalador que lo voy a dejar en la descripción del video que va a ser este que no sé cuánto pesará, a ver pesa algo de 325, osea va a ir bueno, no pesa tanto esto este led fue verdad, bueno, solo, este led lo voy a descargar en 4 sharon o media fire, o como se diga, bueno esto esto yo bueno, si quieres adelante en el video si me escucho porque yo en realidad a mi a mi me da vergüenza hablar conmigo por eso yo uso lo que no y ahorita estoy un poco mal en la garganta porque yo he prometido que subiría en 3 días o en 2 días en un comentario bueno estoy subiendo ahorita esto son las 11 y 21 pm si a ver ya buena pregunta que va extrayendo la carpeta aca ya pausare el video hasta que este listo ya 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 una vez ya ya disculpen por el ruido que no sé así hacer videos también pero una vez terminado ya ya vamos a dejar una carpetita aca le damos clic derecho aca es actualizar porque no deja aca y le damos clic y aca aca justo aca no nada no deja hace igual ni abra ni la aplicación ni el internet bueno una vez dicho esto ya vamos a instalarlo que sería el un 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 para solo el parte 1 es igualito como el de fordear asi solo la parte 1 o asi para instalarlo o extraerlo y a esto le damos clic derecho y ejecutar como administradora una vez ejecuta un extraerlo que creamos en browser y el escritorio o dependian si ustedes quieren crear una carpeta donde van a extraer no pesa casi nada creo y le dan a extraer y ahi se les trae extraerlo al parche o la actualizacion de 2.102 y tambien una pagina de google y un archivo audio bueno les queria agradecer a todos mis suscriptores que que me han animado otra vez porque yo antes dije el año pasado creo que habia subido unos 15 videos mas por ahi o si no vaya a mi canal y fijate que bueno pues solo subi por asi nada mas como si estaba un poco aburrido si pues y como dije voy a subirlo y voy a ver en un año a ver si tengo unos comentarios o o algunas preguntas asi de eh si de como descargar como ejemplo el de fordados como ahorita les estoy enseñando el tutorial de como instalar el de fordados hasta la ultima version eso lo voy a hacer en parte porque si lo hago ahorita disculpen si lo hago ahorita voy a asi como ya demora un poco mas asi que mas tranquilo lo subire por partes creo que voy a subir como dos como tres partes ponle y si tres partes lo pondre o en dos partes asi para instalarlo mas rapido pero creo que yo he decidido mejor en tres partes no utilice lo que en dos porque ya estaba asi un poco emocionado asi digamos que era un poco emocionado ya en hacer este video ya en hacer este video ya si le rima ya bueno como les dije esto lo eliminamos si ustedes queren y lo que vamos a dejar es el debajo el de la ultima y lo que vamos a dejar es el de la ultima y lo que vamos a dejar es el de la ultima primero damos clic derecho y ejecutar como una llave ejecutada como administrador nos saldrá esto que es el instalador del parche master UBAT de 2.102 le damos a next acepto, next ahí pondremos la ubicación de nuestro refor de A2 el canal del escritorio refor de A2 disculpen y acá el refor de A2 y como saber si estará bien entonces la palabra aceptar no saldrá así para que no se pueda acá donde si le damos click ahí recién ya, eso significa que está bien ubicado tu refor de A2 le damos a aceptar en instanico bueno, quería mandarle un saludo a quien me dijo que o sea yo no sabía que carpetas eran y un usuario y un usuario no puedo decir nada más que se llamaba LaluRub bueno un saludo para el por avisarme que carpetas que carpetas eran porque yo cuando hice ese video de el launcher de Ford A1 y de Ford A2 yo no sabía que carpetas me estaban hablando o sea o sea no sabía nada más así que le el primero o no sé el segundo comentar que me dijo que carpetas pusiste o que carpetas o no sé qué para que te salga de Ford A2 y yo le pregunté cuáles carpetas y me y me dejó unos minutos del video ahí o sea creo que era en 1.11 segundos y eran estas carpetas y no me confundo hacer esta porque que más puede ser si el video le estamos haciendo el de Ford A2 bueno un saludo para DaluRub que me avisó que carpetas eran gracias te lo agradezco mucho un saludo bueno voy a pasar el pausar el video porque no quiero hablar todo o sea acabar todo y aburrirles las horas así que pausar el video y cuando esté cerca o terminado continuaré ya una vez ya descarga ya instalado ya no va a salir esta carpeta que dice install complete awa da no sin ver ya le damos en aceptar next y finish después le pegamos en los instaladores de de Ford A2 vamos a instalar para el primer patch que el 2.1.0.2 hasta o sea ya hemos instalado el primer patch es como si fuera el segundo ya que sube la versión en bla 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 o sea le damos click derecho y ejecutar como una vez ejecutado acá le damos igualito next hay 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 y la ubicación de yo quería hacerle unas preguntas que si yo he visto algunos canales que hacen gameplays o juegos para entretener a la gente ustedes yo creo que voy a crearme otra cuenta o la misma cuenta la meta y así gameplays y yo quiero que ustedes me digan o sea que juego jugaría si yo lo subo y para entretener a la gente así para no aburrirme yo tampoco haciendo videos tutoriales nada más también para haciendo gameplays no se como se ideal sirve para no aburrir a la gente así cuando tú estás así estás aburrido o quieres distraerte ya yo es que que me digan que juegos instalarme para entretener a ustedes y a la vez amigos le damos en aceptar y en next next y acá también igualito le damos click derecho ejecutar como admin no acá le damos igualito a ver para no confundirlo para no confundirlo y le damos en next next o a ibra word escritorio en caso nuestro web word le da 2 aceptar e install no ahí no demora tanto en instalar y finish ya ya seguimos con esto y de hecho ejecutar como mi ya le damos el next en igram la ubicación de nuestro el 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 aceptar e instalar in aceptar in next y fin acá igual a que creo que como un hace de parche que le damos en next next e igualito aca y así es casi todo igual, como yo haría, menos en el, el, como se dice, no se, el móvil, el postre 36 y algo de, tipo, no, no recuerdo, disculpa, pero en el siguiente video yo me acordaba de ello, ya, clic derecho y ejecuta el momento, que puede ser el video, si, no, si, no, para, yo, next, iGraph, yo puedo hacer, lo forde a dos, lo forde, aceptar, next, to finish, aceptar, next, to finish, a lo mejor, para, para no gastar mi garganta, que me dolió, voy a hacer así, todo el flash, disculpan si, mi voz, no se escucha, tan fuerte, o tan bajo, les agradecería mucho, que subieron un poco el volumen, del video, algunas veces, los instaladores, una vez los instaladores, se, al terminar de instalar, las actualizaciones, o, si, si, para las actualizaciones, al veces, algunos, computadoras, uno, a mi no, porque, utilizo, el, internet, flore, y el, si dice, google, chrome, pero no, al veces, sale, y al veces, no, si, salir, le pide, una, una página, si, ustedes, lo cierran, no más, no es, nada importante, no es, que, u, me salio la página, u, la, la malobre, no, es, normal, para, algunas, computadoras, que, salgan, algunas, páginas, de las actualizaciones, no ya estamos estamos por terminar ya la actualizacion del LFORDA bueno como digo yo les recomiendo así pues que un poquito mas seguro para que no para que ustedes no tengan errores que estoy dejando mi LFORDA que les voy a dejar el link de la descripcion del video bueno esto ya seria el antepenúltimo que incluye tener a mobilex igram en browser osea en la ubicacion del LFORDA aceptar e instalar aceptar next y finir osea aca es un poco diferente aca ten en cuenta de fijarte bien el video ejecutar como mide esto se llama el stand alone si cuando inicio y salio le damos en next en aceptar next aca lo dejan aca normal no muevan nada aca no aca deja normal no muevan nada ni esto nada aca si ustedes quieren agregar un avatar lo agregan yo en mi caso agregue agregue voy a agregar uno y tambien si ustedes agregan ese avatar tambien en las siguientes utilizaciones que voy a hacer por partes el stand alone no es el ultimo de agregar el mismo avatar ya aca lo voy a tener en el escritorio mi avatar el mio si ustedes quieren agregan que va a ser el prosito ese igualito no haya cambiado ni nada aca en la ubicacion en el ford a ya ahí está bien y ahí va aca no te va a pedir nada tu nick pero en la siguiente te va a pedir tu nick esto es normal aca solo le pueden aceptar y si está instalando ya ya le sale janera a igual de este a urlua ahí le ponen what a quien tiene janera o a quien no bueno en mi caso voy a ponerle que no porque yo no quiero no quiero instalar osea descargar el janera después lo descargare asi para agregar amigos como yo les dije yo tengo en la cuenta que es prosito es el mismo asi que le voy a dar que no premienta y le damos en next y ahí ponemos nuestro nombre yo pensaba que era en el otro ya en mi caso va a ser prosito este le ponemos en el un waffle que va a ser en spanish spanish y aca lo dejan en no estea y le damos en next y finish si y ya estará nos dejará nos dejará una sexta directo del effort de a si y eso sería todo ya amigos por esta actualización de del 1.23 si espero que les haya gusto mi video espero que les haya gustado disculpe por el tiempo que estoy viendo que me tarde mucho y bueno un saludo los quiero mucho gracias por suscribirse a algunos usuarios bueno chao y nos vemos hasta la próxima parte